Yo soy malo, malo, tan malo Cuando salgo, salgo tan caro Y es tan caro, caro, tan caro Soy un loco, un loco, un bandido Con el cora roto, partido Que me quiten todos los bailaos contigo Ya tiré tus fotos del salón, las flores del jarrón Cambié las cerraduras, di la vuelta al colchón Y aunque recuerdo tu cara, me olvidé de tu olor Dije que era para siempre, pero no Y ojalá llegue uno nuevo que te quiera más que yo Que te cure las heridas que deje en tu corazón Que se le dé bien bailar, que le guste el reggaetón Pero está tan alto el listón Escuchando a Fecho en el Benzo Rodeo de O's en el Tenso No hablo tu WhatsApp, mucho texto Sin explicación del amor al ofenso Y ahora soy feliz porque no te tengo Cuando Pacho vengo, soy el malo del cuento Pero si me voy no vuelvo Sabes que yo soy malo, malo, tan malo Cuando salgo, salgo tan caro Y está caro, caro, tan caro Que me gusta perder Soy un loco, un loco, un bandido Con el cora roto, partido Que me quiten todos los bailaos contigo Así en mi estilo de vida Si no estoy de fiesta estoy de gira Ahora me odian todas tus amigas Bueno, dicen que me odian y me tiran Yo soy un pirata en este barco a la deriva Mis tapos cicatrices con heridas Noches en veras, llamadas perdidas Todo lo bonito se termina Cuando bajé del concierto Me dijo vamos pa'l centro Le dije guarde el secreto Se fue viral lo nuestro Y ahora soy feliz porque no te tengo Cuando Pacho vengo, soy el malo del cuento Pero si me voy no vuelvo ¿Sabes qué? Yo soy malo, malo, tan malo Cuando salgo, salgo tan caro Y es tan caro, caro, tan caro Que me gusta perder Soy un loco, un loco, un bandido Con el cora roto, partido Que me quiten todos los bailaos contigo Yeah Malo, malo, tan malo Malo, malo, tan malo Malo, malo, tan malo Soy un loco, un loco, un bandido Loco, un loco, un bandido Malo, malo y tan malo, bebé Mira, nosotros estabamos aquí cuando no había nada Yo soy el villano de una historia mal contada Soy tu papá Y el papá es tu papá, es tu papá, es tu papá Nada personal Gracias por ver el video